En un pueblito lejano, en una vereda, sucedió esta historia En donde un niño de escasos diez años le dijo a la madre Me gusta el canto y quisiera pasar en el banco un festival de cumbia La madre le dijo no podemos hijo porque somos pobres Ya que el niño lleno de optimismo, escondido se vino hacia el banco Ya que el niño lleno de optimismo, escondido se vino hacia el banco Y escuchando conjuntos y millos, andaba en las calles caminando Y escuchando conjuntos y millos, andaba en las calles caminando La madre desesperada se inclina a buscar a su hijo que ha perdido Abandonando su casa y con la esperanza que puede encontrarlo En su largo viaje va preguntando a aquel que encuentra por el camino Si han visto pasar un niño de escasos diez años que viene hacia el banco Y la madre en su gran desespero, preguntaba usted no ha visto a mi hijo Y hace tres días salió de su pueblo, y todavía lo tengo perdido Así va pasando el tiempo y cansada regresa sin encontrar su hijo Cuando va por el camino, escucha por la radio el nombre de su hijo que ha perdido Regresa muy decidida al llegar a la plaza, mira la tarima y exclama ese es mi hijo El niño al ver a la madre se le echa en su brazo lleno de regocijo Y mientras que la madre lloraba, de alegría por hallar a su hijo Y mientras que la madre lloraba, de alegría por hallar a su hijo El niño en su brazo murmuraba, una cumbia que se había prendido El niño en su brazo murmuraba, una cumbia que se había prendido José Luis Néstor Ruñez, en Venezuela